Buenas tardes Buenas tardes Vamos a ir comenzando básicamente porque si viene más gente no va a haber más sitio pero en fin, hay suelo y demás para quien pueda y quiera primero darles de nuevo la bienvenida a las personas que repiten en esta serie de militancias si alguien nuevo o nueva pues bienvenido sea la vorágine como saben es un espacio dedicado a la, nosotros decimos a la cultura crítica y eso entra básicamente en una mirada política crítica y esta es la tercera entrega o el tercer el tercer capítulo del proyecto militancias que se ha desarrollado entre la vorágine y el grupo de trabajo de presos con causa recuperamos la parte de la exposición de presos con causa hoy que se sabe que se han salido a licitación los terrenos de la antigua prisión provincial de Santander pues esa exposición que se hizo recuperando un poco la memoria histórica de esos presos y presas políticas que habían pasado por ahí y militancias trata de recuperar pues todo ese compromiso de militancia entre los años, básicamente los años 60 y 70 entre el 56 y el 76 de oposición al franquismo como siempre decimos y lo recuerdo una vez más si lo haya escuchado pues tendrá que contar una vez más son historias personales nadie aquí viene a hablar como portavoz de su partido o del movimiento en el que militó ni es la única visión son historias personales que creemos que construyen a base de microhistoria es una gran historia que es la historia de los seres humanos de nosotras y de nosotros así que eso es lo que pretende este proyecto nada más ya pueden acceder a través de la página web de la vorágine o de Facebook o del canal en Vimeo de la vorágine a los dos anteriores testimonios ya editados y subidos si alguien tiene interés el de Emilio Rodríguez y el de José Antonio Velasco igual están disponibles el de Marta por eso siempre estamos dando el follón con las cámaras y demás pero la idea es que quede el material grabado y se puede seguir por si tienen a alguien por ahí en streaming a través del canal de Bambúser de la vorágine como siempre les digo la vorágine es cultura libre lo cual no significa que no haya trabajo detrás así que como siempre ponemos allí una discreta cajita que pone colabora muy simpática si alguien al final quiere colaborar con que este espacio pueda seguir respirando pues se le agradece y ya lo vemos sin más hasta el link bueno pues buenas tardes a todos gracias principalmente a Marta Peredo por participar con nosotros en este encuentro de Martes Tarde Militancias y por supuesto a todos los que habéis acudido para poder compartir esta entrevista lo que vamos a hacer esta tarde es que Marta nos va a hablar de su militancia en la OAC en la Irmandad Obrera de Acción Católica ¿verdad Marta? si eso me habéis dicho bueno no lo hemos engañado entonces si lo hemos dicho es que no lo hemos engañado nos gustaría de alguna forma relatar la vivencia de Marta ella va a hacer un pequeño relato una historia de vida para decirnos en lo que ha estado militando que sigue militando que sigue estando la brecha y para invitarnos a todos a luego participar en un pequeño diálogo o coloquios y alguien que hace una pregunta bueno pues vamos a ello Marta que estamos las dos igual de nerviosas aquí Agustín tiene que aguantar el tiempo bueno Marta nació en 1936 ¿verdad? ¿dónde naciste Marta? en Santander en Santander perdón un momentito Carolina es que yo quería decir algo nada, las palabras solo al verme así entre tanta gente casi toda conocida cuando tomé contacto con vosotros contigo y contigo por aquello de los presos con causa al año y medio aproximadamente yo me podía considerar una mujer equilibrada y muchas veces feliz a lo largo del día o de las semanas luego un rayo me partió por medio a partir de entonces hoy tengo otra moral tengo otra situación ante la vida incluso últimamente con todas las pérdidas tan queridas que estamos teniendo se me acumulan las penas y echar en falta a los que faltan con mucha frecuencia entonces yo no sé estas palabras son un poco de como de disculpa porque también digo pero que atrevida soy con lo que tengo encima a venir aquí a hablar así en público y también te recuerdo indudablemente todas las personas que no voy a nombrar pero que recientemente también se me ha afectado muchísimo pues era eso como introducir y para no sé como para poder ya hablar luego entonces me habías preguntado algo ya habías preguntado en 1936 y en Santa Fe ¿sí? bueno cuéntanos desde cuándo vivías en la calle del Sol y cómo ha sido tu tu recuerdo bueno a ver si va brevemente el recuerdo nada porque sigo viviendo allí o sea que el recuerdo y presencia no bueno pues me fui desarrollando en una familia muy modesta éramos muy pobres pero nos queríamos muchísimo por lo tanto vivía desde niña una situación de generosidad y de cariño con todos los míos con mis hermanos con mis padres que les quise muchísimo yo solo tenía un afán ir a trabajar a los 14 años para poder dar ese dinero que yo ganara a mi madre para que la llegara al final del mes el sueldo pero bueno luego ya estuve trabajando en una farmacia de 10 años que ahí también fue muy importante para mí y llegué al matrimonio encantada de la vida a formar una familia que es lo que yo quería y es donde para mí era poco menos o era la panacea de la felicidad de una mujer como yo con las perspectivas que tenía y todo eso en la calle del Sol o sea que en la calle del Sol es tu inicio tu referencia tu presente Marta la UAC si no tenemos más recogidos los datos empezó en Santander por el año 48 aproximadamente y empezó con según hemos ido recogiendo un poco en los retratos de la historia con gente como Coseptocino con Julián Gómez del Castillo con Rufino Ibarondo con Gómez del Castillo y con otra serie de gente la UAC lo quiero unir a esto que tú estás diciendo de que tú tenías has hablado de tu mundo laboral de tu mundo de trabajo de tu mundo obrero si no hemos entendido mal la UAC lo que quería hacer era un compromiso de obreros para el obrero ¿verdad? ¿sí? Sí, sí, bueno la UAC cuando llegó a mi vida vamos a decirlo así fue a través también de mi hermano que le vino de ese hermano con lo que estaba haciendo y ya nos explicaba en casa lo que significaba la UAC la UAC era pues una organización fundada por la Iglesia Católica con unas ideas que eran hacer un apostolado un apostolado entre los obreros para conseguir una especie de poder solidario entre los obreros para la Iglesia lo que pasa es que cuando mi hermano nos hablaba en casa de todo esto yo ya veía que sí era católico pero que no era tan católico yo lo que lo veía era muy progresista y muy crítico con la Iglesia y sí la UAC en la década de los 60 que es cuando yo empecé pues era un movimiento que estaba bien o sea que un jante éramos como unos 100 militantes en toda la región y y bueno no sé si es el momento de explicar en lo que consistía bueno pues alguien te invitaba a ser de la UAC como a mí me invitó mi hermano bueno a mí me presionó porque yo no tenía mucha disposición en ir a estar en medio de aquella facilidad y aquellos niños tan pequeños que iba a hacer con ellos pero mi madre se prestó voluntariamente a cuidarlos por dar un gusto a mi hermano más que porque yo fuera ya mi compañero había hecho el curso pero no había hecho tantas intenciones de que fuera porque no parecía que yo tuviera que ir porque bastante labor tenía pero entonces bueno de lo que se trataba era de formar a los obreros y a las obreras claro y bueno a la gente modesta a la gente trabajadora de una forma tal que pudieran ser un poco la guardia de los trabajadores en aquel momento entonces claro a mí me coincidió también y que ahora explico un momentín en lo que consistía lo de los cursillos porque fue muy importante también para mí pero coincidió en aquellas fechas también con los primeros movimientos en la región como la huelga de Nueva Montaña que fue en el 64 y yo fui al cursillo en los 65 entonces había todo un movimiento y una vivacidad y una tensión en luchar por unas reivindicaciones que cuando aquello lo que más por lo que más se luchaba era por el horario de las 8 horas 8 horas para dormir 8 horas para trabajar y 8 horas para disfrutar y bueno por todo eso yo me vi empujada en muy buen momento creo pensando también ahora cuando fueron aquellos años y el cursillo pues yo llegué a él pues limpio se puede decir a ver qué pasa aquí le dirigí a una mujer al menos aquí ya existí y un cura obrero y casualmente éramos todos mujeres también porque eran mixtos y no hubieran hombres y mujeres pero el mío fue todo de mujeres bueno pues ahí lo que se trataba es que te explicaban el panorama del panorama social y político del país y de la situación de los trabajadores en cuanto a la esclavitud debido al capitalismo y a la situación que allí se vivía y también el cura trataba de explicarte las cuestiones de la fe porque obrero Jesús Jesucristo obrero y pobre es la guía que teníamos que seguir dentro de lo que podía ser aquello la fe o la religión bueno pues claro yo quedé entusiasmada con lo que oí ahí porque fue un panorama completamente diferente a lo que yo tenía pensado de mi vida no porque me pareciera mejor sino que se me descubrió un mundo diferente y pues al terminar los tres días y salir yo ya sabía que no podía ya solamente volver a aquel redit tan encantador sino que algo más me está persigiendo mi propia forma de ver las cosas y entonces bueno pues se creó inmediatamente dentro de mí una tensión entre lo que yo me veía haciendo diariamente que lo quería precisamente porque era estar con mi familia y a los vecinos partir para arriba y para abajo y empezar a ser solidaria con algunas cosas y pero esa otra exigencia que era que yo me tenía que entregar a más cosas o sea yo tenía que ir formándome queriendo saber más cosas porque me daba cuenta que tenía que ser un plano de arena dentro de aquella pues no sé aquella inmensidad de cosas que tenía que pasar para que las cosas cambiaran y así fue como me hice una especie de a ver si lo pudiera explicar bien como una especie de tres compartimentos están en mi interior que el uno podía ser el amor por decirlo así y el acierto hacia mi familia los quería tanto a mis hijos y a mi compañero y a mis padres a todos luego otro segundo compartimento que sería lo de las compañeras compañeros vecinos mi pequeño mundo y luego por fin un gran amor al mundo obrero el mundo obrero era en general o sea no eran solo los obreros de las fábricas sino que quería que toda esa masa que formaba el mundo obrero pues tuviera capacidad de poder surgir y de tomar conciencia que es como se decía entonces y poder enfrentarse a todo lo que nos estaba explotando una pregunta Marta la UAC que nace dentro de la iglesia la iglesia en ese momento digamos que estaba en un contexto social económico político a favor del régimen establecido ¿qué pasa para que la UAC surja dentro de la iglesia y aparezca como un movimiento que luego aparece como un peligro y en contra del régimen establecido? sí bueno pues eso es un poco lo que he dicho antes que la iglesia la que lo fundó la iglesia la jerarquía pero luego los componentes los militantes pensaban otra cosa cuando se veía y se analizaba la situación y por ejemplo un ejemplo puede servir porque me está recordando de ello lo de por ejemplo el primero de mayo no del 68 sino el del 66 o el 67 pues hubo un sí también hubo como un movimiento de ideas había sido ya la huelga en Nueva Montaña Quejano y según la iglesia y también en la OAS celebrábamos el 1 de mayo como el día de San José Obrero entonces San José Obrero es el día del trabajador y es por aquello que bueno pero era así en aquellos tiempos déjate que años pues no lo queremos que lo de San José Obrero que no que este es el día del trabajador y tal y entonces los de Alejandro Alba bueno unos cuantos de mi hermano también Ramón Peredo y otros vinieron de los corrales y nos invitaron a una manifestación para protestar ante el Obispao por eso no será la primera vez que vayamos a protestar ante el Obispao y entonces lo que teníamos que protestar es que no queríamos celebrar el día de San José Obrero sino que queríamos celebrar el día del Obrero el día 1 de mayo y entonces quedamos en dos sitios diferentes por si la policía no nos dejaba andar porque claro fíjate en aquella época pues no se permitían las manifestaciones y quedamos un grupo en el palacete de Puerto Chico y otro en lo que era el Gran Cinema que es en la calle Borgo bueno pues los que quedamos yo fui con algún niño llevaba yo también iba y los que quedamos en el palacete pues éramos un grupo como de unas 30 personas así seguimos adelante y nadie nos detuvo entonces nos juntamos con los de Gran Cinema y juntos bajamos al obispado y yo no sé no lo recuerdo muy bien si se le entregó una carta o alguien subió a hablar con el obispo pero vamos yo lo que recuerdo con relación a la OAB y a los militantes y a la jerarquía de la iglesia es que éramos muy anticlericales o sea cada vez que teníamos que tener una reunión con ellos no sé por qué o porque la solicitábamos o porque nos llamaban era no sé para decir todo lo que pensábamos y ellos echaban un poco las manos a la cabeza bueno eso a pesar de ser una organización organizada por la iglesia católica pues dentro de la guaya se estaba germinando otra cosa estaba apareciendo otro tipo de reivindicaciones otro tipo de actuaciones para intentar cambiar la situación existente en ese momento eso es y después de que hiciste los cursillos ¿cuál fue tu participación? bueno pues a ver hice los cursillos y al verme en casa tal como os he dicho antes a ver qué hago yo una mujer madre allí con los niños a ver por dónde me busco yo un hueco para poder ir a las reuniones o qué hacer o sea mi sentido interior no me dejaba no me dejaban paz yo tenía una tensión entre la decisión que tenía que tomar y el miedo que tenía tomarlo porque me daba cuenta de lo que iba a pasar pero bueno yo digo no, 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 lo tengo que hacer entonces le dije a mi compañero bueno yo tendré que ir salir de casa a hacer reuniones porque tengo reuniones ya había otras dos chicas eran maestras y eran unas mujeres de las casucas de la albericia y como eran tan estudiosas y tan trabajadoras les habían dado una beca y habían sacado magisterio y luego las habían destinado al quinto pino a cada una una a San Pedro de las Baeras y el otro pechón que estaba como incomunicado y otra cuarta mujer que era Remedios Volado y Ines que ya era del partido comunista ella era la clandestinidad o sea que éramos las cuatro mujeres y un sacerdote que era el dirigente que era don Ricardo Solín y entonces bueno pues yo lo propuse yo tengo que tener este horario para ir y salir todas las veces que haga falta y todo lo que hagamos y entonces mira lo que contestó mi compañero pero era lo normal también en aquel momento y dice bueno lo tendré que comentar con el grupo con el que yo me reúno a ver qué les parece y claro por qué se reunían y eran todos conocidos y él se fue a comentarlo pero yo digo bueno ojalá que le digan que sí porque si no va a ser lo mismo porque lo mismo me voy a ir pero bueno y entonces vino y dijo bueno pues sí que sí que sí pero que las cosas de casa queden todo hecho ¿eh? y entonces claro las cosas de casa según el horario porque esto como era con las maestras eran los domingos por la tarde pues era de 5 a 8 y en ese momento solo eran las meriendas entonces yo dejaba los bocadillitos allí como vinculados pastillas de chocolate bueno lo que correspondiera luego más adelante bueno pues ya ir saliendo saliendo a eso ya me fui abriendo mucho más y además yo no ocultaba en casa todo lo que yo hacía venía a casa y todo lo comentaba y bueno lo comentaba lo que se podía comentar más adelante cuando en las reuniones ya me exigían otros ¿qué hacías en esas reuniones Marta? ¿qué hacías? es que en esas reuniones del plan cíclico también fueron muy importantes para mí porque era un cuadernillo en el que cada día estudiábamos una parte de ello pero todo era con la misma estructura se trataba de ver juzgar y actuar entonces cada una tenía que llevar un hecho que le apareciera por muy sencillo que fuera muy complicado lo juzgábamos a la luz del Evangelio porque eran unos versículos buenísimos que pueden valer en cualquier momento y para cualquier caso y luego el actuar era pues que teníamos que hacer algo sobre aquello que habíamos visto y que habíamos juzgado trabajamos bastante en las casucas de la albericia porque las dos eran de la albericia y si no en mi calle y si no con no sé qué vecina que le había pasado no sé qué y teníamos que ir a atenderla por lo que fuera entonces claro el llevar eso adelante en nuestra vida cotidiana fue para mí muy importante porque me hizo perder el miedo a irme de casa o sea a irme porque sabía que tenía que hacer cosas con las otras o sea formábamos ya un equipo luego la inteligencia se me fue como despertando vamos porque como teníamos que juzgar y exponer y todo eso y luego a la hora de actuar pues lo mismo porque claro me veía haciendo y diciendo cosas que para mí eran increíbles que yo me atreviera a hacer eso por ejemplo albericia a veces me veía subida ahí como en una especie de valla hablando casi siempre mujeres también cuando aquello no estaba el movimiento feminista en marcha pero casi siempre que se nos acercaban eran mujeres y entonces claro pues eso estuvo para nosotras esa formación fue muy buena porque es la que nos abría el camino para otras vamos a decir tareas mayores si no superiores pero si mayores o diferentes y se nos iba despertando una conciencia para hacer luego cosas que es lo que se llamaba dentro de la UAC el compromiso temporal y eso fue los cursillos luego vinieron estudios de OES estudios sociales igual se llamaba algo más largo pero venían a ser eso y en los estudios sociales ya es cuando en los locales empezaron a venir gente que no era solo de la UAC que venía gente sobre todo del partido comunista y otras tendencias y hacíamos los estudios juntos bueno ya estábamos en 67 68 ya con el o sea que empezasteis primero vosotras solas y poco a poco no tenéis ningún contacto con los otros grupos de la UAC y luego posteriormente con grupos fuera de la UAC bueno fuera de la UAC y dentro no pero vamos a ver el plan cíclico ya sí pero cada X tiempo teníamos una especie de retiros luego también teníamos contacto con el resto de los locales de la UAC no los locales no vamos los centros de la UAC pues donde estaba repartido en Maliaño en todos los centros así industriales de los Corrales de Reynosa de Mataporquera de Castro entonces periódicamente nos reuníamos y cambiábamos impresiones y se discutía cosas se elegía a la gente se podía elegir no el contacto era y además estábamos muy hermanados o sea que formábamos como una pequeña comunidad en una ocasión me dijo una amiga ay hablo con la gente de la UAC y parece que todos hablen lo mismo de la misma manera parece que tenéis un lenguaje único no sé qué claro ya decíamos igual frases o discutíamos ideas o nos atrevíamos con cosas que normalmente en aquella época no se hablaba o sea que ya empezabais a ser diferentes bueno al menos sí voy a intentar discutirnos un poco en la sociedad y después de que estabas con este grupo que tú decías y que habías hecho los cursillos y que habéis ido adelantando y tenéis un compromiso social qué tipo de actividades ¿qué tipo de actividades hacíais? pues... ¿qué presencia social tenías? bueno la presencia social no es que fuera muy grande pero cada uno en su sitio y cada uno en su sitio hacía lo que podía había mucha gente de la UAC que estaba en el sindicato vertical que también eso servía de motivo de discusión porque unos decían que sí que había que ser en el sindicato vertical otros que no y claro es que además los acontecimientos nos fueron como arrastrando vinieron los unos de mayo las huelgas desmiace despidieron a un a un militante también muy importante para nosotros Manuel González Morante se hizo el juicio en magistratura y fuimos todos allí todos y todas nos pusimos en castelar porque dentro no nos dejaron ir y eso fue un acontecimiento porque estando allí esperando a ver que la magistratura que hacía con él vino un grupo muy grande de falangistas y nos echaron de los bancos estábamos con niños estábamos las familias y más gente que había venido y nos echaron pero no nos fuimos o sea nos fuimos echábamos a andar o salíamos ellos nos venían luego nos metimos en un barque de Puerto Chico que se llamaba el Bar Colsa y pero eso nos dio mucha fuerza también porque vimos que nos podíamos enfrentar también a la gente o sea no es que nos enfrentáramos a ellos volviendo y dándoles que no nos hubiera estado mal pero no quería decir que no nos íbamos o sea estábamos por allí y les veníamos sí pero veníamos de existencia masiva como borras haciéndonos así y fueron oye tú qué haces pues echábamos a andar y eso así es como nos fuimos metiendo y luego claro fue muy importante para todos y para Emils yo creo la celebración de los Unos de Mayo porque con los Unos de Mayo hicimos una presencia muy importante también en la ciudad y además es que los Unos de Mayo no íbamos solo nosotros era también otra gente que también se unía ya quería y un Uno de Mayo importante en el que tú participaste fue el de 68 sí el del 68 fue importante pero también fue el del 67 estoy recordando lo mismo que este que os he contado y ya nos queríamos desligar y nos deslegamos completamente del San José Obrero pues fue otro que también dentro de que todavía no habíamos dado ese paso del 68 organizamos una manifestación y dijimos vamos andando también desde la catedral yo creo hasta los finales y recuperaremos el que allí en tiempos de la república iba a nuestros mayores a celebrar allí pues la fecha del 1 de mayo y había cáticos y ya fuimos con la tortilla ya llegamos yo a la tortilla y fuimos muchísima gente y yo incluso en el trayecto de Calvo Sotelo del Paseo Pereda hasta los Pinares pasamos por Castelar y hicimos un minuto de silencio y de parada delante de magistratura porque claro magistratura había pasado lo de el obrero desniace y además veíamos que la magistratura era bastante bastante injusta con la clase trabajadora y bueno pues ese 1 de mayo fue importante por eso porque se juntó ya muchísima gente y fuimos allí y estuvimos luego cantando salieron todas las canciones de la república la de Carmela bueno las que se sabían que las fuimos aprendiendo poco a poco la gente que no las sabíamos y luego más importante fue el 1 de mayo del 68 que muchos de los que estéis aquí la recordaréis y le vivimos todos juntos pues quedamos quedamos en en repartirnos por grupos fíjate si es que esto es lo que luego se ha repetido quedar por grupos en los pinares a primera hora de la mañana y cada una tenía que hablar de lo que nos asignábamos entre nosotros porque en la UAS al fin y al cabo éramos muy libres o sea que la gente proponía cosas y se aceptaban no teníamos tampoco una dirección ni jerárquica ni nada o sea hacíamos lo que queríamos el grupo y los grupos o lo que acordábamos y bueno pues alguien tenía que hablar sobre sanidad otro sobre la enseñanza otro sobre el medio ambiente otro sobre los trabajadores o sea los problemas de la fábrica y a mí me tocó hablar de la sanidad bueno pues llegamos allí efectivamente como había gente pues yo me vi en torno a 20 personas ¿no? y claro por la sanidad lo que queremos lo que quiere ahora la sanidad pública eso es lo que queríamos en ese momento que era el 68 y bueno en la medida de que la gente iba hablando a los grupos empezamos a ver también cómo nos rodeaba la policía los secretos a ver qué hacemos bueno por muy poco nos fuimos pero ahora dejaron irnos nos fuimos por la parte de arriba por donde cacho luego por el sardinero pero nos íbamos también muy contentos porque habíamos hecho lo que queríamos que era hacer en los Pinares esa reivindicación de una sociedad mejor que es la que queríamos desde distintos puntos de vista y habíamos quedado en que en la plaza de Correos nos íbamos a juntar todos a las 12 en punto y que allí íbamos a resistir lo que pasara porque queríamos ya enfrentarnos y que hacer una presencia real de la clase trabajadora hacia la policía y lo que fuera a ocurrir y que hubiera escatado y así fue pues bajamos a a Correos y seríamos unas 100 personas también y ahí nos cogimos así de otra cosa que también se repitiera mucho nos cogimos del brazo y ya cuando llegó la policía Solara a la cabeza que era malísimo era un político social que era un matón y así pues venía con policía armada detrás y dio las señales para que nos dispersáramos entonces dio la primera señal y con un altavoz dijo dispersense que si no vamos a cargar pues como no nos fuimos dio la segunda y como no nos fuimos a la segunda tampoco pues dio la tercera pero al mismo tiempo cargó y cargaron tan bestialmente que bueno por ejemplo a José Antonio Solana y a Ramón Peredo que realmente podíamos decir que eran los líderes como nos quedamos allí o sea no todo el mundo porque fue una entrada tan feroz que la gente también se dispersó un poco porque era para no recibir golpe y porque no sé qué te iba a pasar allí y bueno les dieron unos chichazos que les marcaron la espalda y bueno fue una cosa horrible pero más horrible todavía fue que disparó Solar una pistola de fogueo y dio a Emilio Castañeda y están ahí las fotografías y a José Manuel y les dio tan de cerca que les dio los disparos en la cara y les estropeó la vista o sea perdieron Diotrías y a uno de ellos a José Manuel le llevamos como judimos bueno yo ahí no estuve en llevarle pero era a Radio Popular que estaba tú sí Begoña pues mira tú lo puedes relatar mejor que yo entonces 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 nos quedamos o sea por un sitio o por otro estaban los taxistas y alguien dijo pues a Miliuco a un hospital algo pero los taxistas cerraron la puerta y no nos atendieron entonces bueno pero esto fue segundos segundos entonces la policía se llevó a los que se quería llevar a esos dos y a alguno más pero un grupo muy numeroso lo seguimos porque queríamos ir con ellos es que teníamos ese pensamiento y esa forma de ver las cosas y fuimos detrás de ellos cruzamos el semáforo y cuando llegamos a la puerta de la comisaría pues se quedaron con los que quisieron y a los demás nos echara que nos tiraba que nos caíamos y ahí fue la misma puerta cuando María Jesús Cuesta Villa pues en un que no se defendera así de los empujones que le estaban dando porque entraba dio a su olor en la cara y le tiró las gafas y él la cogió y la dio unos golpes allí mismo con la cabeza en la pared que fue una cosa salvaje y luego claro la denunció porque decía que había sido agresión a la policía fíjate que agresión que le iba a decir bueno que os voy a decir a mí a los que estéis aquí que son cambiar las cosas y ella es la que quedó peor parada dicho así porque la salieron seis meses de cárcel que tuvo que ir a cara de Henares a cumplirlo fue otra injusticia enorme pues eso fueron los primeros de mayo a ti también te detuvieron ¿verdad? en ese primero de mayo no pero digo que actuando sí es que bueno luego inmediatamente es que fue todo seguido porque estamos en el 68 y en el 69 70 bueno estábamos muy inquietos todo el tiempo haciendo cosas y con la hoja informativa también de la UAD que salía así y repartiendo también también y protestando muchísimo y de alguna manera ya sabíamos que nos perseguía entonces a todo esto llegaba porque por lo que más luchábamos era por las libertades fundamentales que era la libertad el derecho de reunión de manifestación y de valería y de y de expresión pero bueno la ETA ya estaba por allí ya había hecho cosas y nosotras no y nosotros no no estábamos en contra de la ETA al contrario nos admirábamos decíamos que se ha encargado a uno que era un que era un policía malísimo que había torturado y había matado y no sé y bueno pues entonces empezaron a adicionar las penas de muerte ¿no? las penas de muerte a la gente que iban a matar y todo eso y entonces nos entró a un grupo dentro de la UAD que teníamos que decir muchísimas cosas de no la pena de muerte porque claro no solo existía la cadena perpetua en España es que existía la pena de muerte y entonces pues dijimos tenemos que luchar contra la pena de muerte sea como sea pensábamos cosas peregrinas por ejemplo quedamos y en mi casa lo hablábamos porque mi casa era un reguero de gente como era un sitio céntrico a pesar de tener alaba a la policía y a la iglesia pero bueno allí quedamos en que teníamos que hacer algo también muy llamativo para decir no la pena de muerte a ver como lo decíamos y quedamos en que formaríamos unas pangartas y nos iríamos al campo de fútbol que jugaba el racing con el Betis no, no, no no, sería el 69 o el 70 y bueno pues mis sobritas hicieron la pancarta que estaba horrible era media sábana pintada con campo sacamos la entrada y íbamos Marisol Oureña y yo que Marisol Oureña todavía está para ahí también y entramos y luego a otros dos también estamos con la pancarta por el otro lado del campo y yo o sea eran tres pancartas las que había dentro del campo bueno pues nosotros llegamos allí las tendimos claro la gente lo leía porque estaba mal descrito pero se leía porque era una frase tan corta y veíamos que la gente lo leía pero seguía o sea nos hicieron un espacio pero en plan en vacío y el partido seguía seguía y bueno allí estábamos nosotros le habíamos creado que si caía una pancarta salía la otra o que las tres saldrían en un momento determinado eso no lo recuerdo bien solo sé que le digo a Marisol Marisol que viene porque veíamos a la policía armada muy rápido subir muy rápido que no nos íbamos a escapar y nada más subir dice recojan la pancarta nosotros ya habíamos quedado que si venían a detenernos pues que cederíamos y era la cuestión era enfrentarse si no íbamos a reunir a rehuir tampoco la detención y bajamos a pues al coche y del coche al calabozo era el calabozo horrible una cosa espantosa surcísimo indignante que metieran allí a cualquiera de nosotros pero a cualquier delincuente a cualquier por diosero era una cosa horrible y entonces yo se lo empecé a decir a cualquiera que venía por allí y digo pero que calabozo lo decía normalmente y luego por otra parte a mí me parecía una injusticia hacia mí que por haber portado una pancarta me tuviera metida en el calabozo y así lo decía entonces cuando nos llamaban a preguntarnos y tal a mí siempre cuero me tocó el político socio de la socia como una política de la política social cuero era un hombre grande así guapo que imponía mucho pero yo iba cargada de razones tú con esos hijos con ese marido que tienes pero qué tontería es un comisario a una ciudadana que porta una pancarta así te vas a quedar sin hijos no sé qué no sé cuánto bueno siempre la amenaza era pues eso relacionado con mi género con la familia así no nunca me dijo ninguna otra cosa pero cuando él insistía tanto porque la primera vez me subió tres veces a su despacho ya la tercera vez digo pero bueno tanto que está hablando de mis hijos y de todo que quiere que no tenga libertad que no o sea yo le dije mis principios no eres una ostinada no sé qué no sé cuánto bueno y a los tres días como no nos podían tener más por los soldados y eso fue mi primera pasada por el calabozo salí cargada de razones y diciendo que la policía eran unos canallas porque además estando allí pues detuvieron claro se quedaron deteniendo a gente y detuvieron a un marinero cubano que estaba borracho porque yo me esquilaba mucho a la puerta a la puerta y había una mirilla a la corría y yo miraba a ver qué pasaba y a ver cuándo venía y vi que el cubano estaba pasado de vinos pero no callaba les ponía verdes también porque era un cubano de Pidio Castro claro y entonces en una de esas pero es que fue así ellos le querían sujetar porque él se movía muchísimo y él hizo así también o sea va a parecer que todos los que le tenían ya eran pero no le hizo así no le llegó ni a pegar le dieron una paliza o sea sacaron los chuchos le dieron una paliza y yo desde la mirilla diciendo pero déjale ya déjale ya pero déjale ya y bueno pues nada le dieron esa paliza y quedó ahí un charco de sangre cuando lo retuvieron pero nada el cubano le metieron a la celda y se puso a cantar canciones de Pidio Castro y luego no lo dirán que salga yo a limpiarlo pero no, no menos mal una pregunta en este momento estamos en los años 70 hay también en ese momento hay una evolución dentro de lo que es la iglesia hay los nuevos tiempos que van corriendo cierta oposición por parte del Vaticano al franquismo vosotros tuvisteis apoyo de alguno de los sectores de la iglesia local si hubo un momento pero yo no sé exactamente ahora decir cuándo me parece que cuando explicaste el primer día la operación Oparco y en otro momento si un obispo Cilarla protegía a la gente y en otro momento también que al parecer había una lista con 100 personas dispuestas a venir a detener y entre ellos había bastante gente del Abad y también él parece ser que intervino sí pero lo que es la iglesia como como es decir los curas como Miguel Bravo sí claro sí sí es que no estoy hablando nada de ellos sí los curas obreros había que se yo por no sé 30 o 40 curas obreros que hacían la misma militancia que nosotros o sea iban con nosotras y con nosotros a todas partes que fuera y era gente buenísima y era una gente que estaba lo que se decía cuando aquello encarnada en el pueblo o sea eran curas obreros y les quería mucho su parroquia se estaba haciendo una labor completamente diferente nos cogió también el momento de de dar la vuelta al altar que fundió también con el cura de Cieza que la ¿sabes? que se empezaba a hacerla a celebrar la iglesia en castellano en vez de latín y en vez de estar dando la espalda se ponían de frente que era lo más normal pues hubo muchísima gente que no le parecía lo más normal que no les gustaba y se metían con los curas y hacían bueno pues a este a Roberto Reguero Roberto bueno era cura de Cieza hizo eso dio la vuelta al altar y nada no sé quién le llegaron a hacer no recuerdo porque él estuvo en el hospital pero fue por un accidente de moto no porque le llegara no lo vamos a exagerar pero fuimos a Cieza a una excursión grandísima que también vinieron los comunistas al decir los comunistas digo sobre el miedo Melchor Rufino y algún hijo no sé alguna hija y amigos siempre venían ya siempre íbamos juntos y Guinness también era del PC fuimos a Cieza pues a reivindicar la cuestión de sacerdote y hicimos allí una acampada se soltaron globos creo yo y hubo música sí sí fuimos ahí muy solidarios y estuvo muy bien aquel día a mí me gustaría Marta que nos explicaras el papel de la mujer militando en ese momento pues es que es difícil de decir también porque las mujeres por lo regular estábamos relegadas pero claro quién lo va a decir que era la presidenta no sé por qué me elegí no era la presidenta vosotros tendrías la culpa los que estabais allí pero es que había muchos más hombres que mujeres y muchos más hombres trabajando que mujeres y las mujeres por lo regular estaban la mayoría pues a las abuelas de casa y es lo que se veía normal yo pensándolo hoy lo mío no era tan normal ¿no? que me pusiera también a la cabeza de las acciones y que tuviera esas ganas y esa llamada a la conciencia a seguir haciendo las cosas como ellos no o sea la mujer tenía que luchar por el espacio que tenía allí en aquel momento y incluso no sé si ya lo habré comentado con vosotros yo por ejemplo estaba en una asamblea por aquí hay gente también y recuerdo mucho yo decir algo y pasar muy desapercibido pero si pedía la palabra a otra persona compañero de la base o lo que sea pues luego otro salía y dice sí como ha dicho fulanito y yo decía jope pues si eso lo he dicho yo también o sea sí se nos se nos badeaba casi sin querer a las mujeres no se nos da la verdad es que el protagonismo era para los hombres porque de las mujeres que éramos sí que las había también en fábricas y luchando como Marisol Loreña Cionín María Jesús Ordiz pero era gran número de hombres eran los que los que estaban en la brecha vamos a decir así y en las huelgas ahora cada vez que había una huelga no solo estaban los hombres aquí íbamos todas las mujeres toda la gente por ejemplo Maríaño recuerdo y también con todos mis hijos allí a la huelga de estándar y el cuero nos abrió la puerta porque venía la guardia civil como locos ya y éramos muchísima gente igual éramos 200 o 300 personas y entramos dentro de la iglesia y allí éramos hombres y mujeres pero vamos el papel específico de la mujer yo le recuerdo en los tiempos de la OAD que es que me coloque allí y por ser mujer tampoco es que me dijeran tú no puedes ir a Ceren esto no pero era escaso la mujer que tomaba postura la participación era escasa y el poder participar dentro de la organización también no se facilitaba yo es que me pasó aquello que os he contado al principio yo lo vi todo tan claro que tuve que que tomar postura ¿repercutió la participación que tú tuviste en la OAD en tu situación familiar o había un tipo de no en mi situación familiar no o sea todos nos llevábamos bien y todos lo comprendieron incluso hoy con los años que ha pasado todos aquellos años lo recuerdan ellos con cariño además claro teníamos una un miación o sea como no era clandestina lo que hacía en la calle repercutía en casa y luego en cuanto los niños tuvieron edad escolar vamos a decir cinco o seis años cuatro o cinco o seis años sin darse cuenta yo también lo defendía vamos a ver Roberto tenía tres años y pasábamos pues para ir a cualquier recao por delante de los grises ¿no? del cartelillo de la policía y era muy simbático y yo esquilado por las tapias de las tapias de Benja y entonces la policía armada les odia hacer algunos así ¿no? en el pelo 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 y un día se pone así delante de ellos y dice guardias malitos que deis muchos palitos esa frase esa frase se hizo yo con nosotros por favor o sea que la repercusión fue positiva fue positiva sí hay los que subirían mucho a mis padres porque claro no lo comprendían tanto y siempre de ahí siempre metida en líos hija no sé qué y como yo pasaba muchísimas horas en casa y iban todos pues allí cuántas octavillas hacemos cómo lo vamos a hacer dónde vamos a quedar yo recuerdo que mi padre también decía pero dejad en paz a mi hija la pobre no te preocupes papá no te preocupes no la repercusión en la familia fue muy buena y he contado eso de Roberto pero por ejemplo Toño que tendría 4 o 5 años también pues tenía bueno pues en las escuelas verdes José María Pérez eran todos los maestros eran pues franquistas y el director también y yo enseguida vi la forma de ir allí a ver qué hacíamos y a ver si hacíamos una asociación que fue la primera que puse a entender pero mientras tanto pues uno de los sacerdotes uno de los profesores se puso a hablar mal de Fidel Castro de Cuba y el que había oído en casa pues había oído a mi cuñado que navegaba en Guadalupe que era un tresatlántico que iba de pues haciendo un recorrido pues él lo contó y dijo qué diferencia hay desde que está Fidel antes los cargueros en el puerto de La Habana venían descalzos y tenían un hambre cuando te veían comer algo es que se tiraba y ahora tienen alpargatas y les vemos comer rebaladas de pan con cosas se está cambiando todo muchísimo y entonces vamos a ver el cura aquí no hago más que decir el cura es que era como un cura sí venga a decir que Fidel Castro y él que era un niño se levantó y dice no pues ha dicho mi tío pues que vámonos bargatas y que comes rebanadas de pan y entonces el maestro me llamó y dice tú madre que venga a hablar conmigo y dicen pero mira qué politizos tenéis a vuestros hijos porque no sé qué porque esto no puede ser para un niño no le conviene y tal y cual y bueno y como esto tengo 20.000 anécdotas no querían que anduvieran con gitanos tampoco decían que anduvieran con los más pobres los pobres niños de Capitán Palacios que todo el día llamándome la atención y yo iba cómo me llama la atención cómo son ustedes así cómo puede ser esto para ver qué cambiarlo o sea yo iba y en realidad pues nos decía también lo que pensaba sí después de militar en la UAD ¿militarasteis en algún otra...? sí bueno lo que pasa es que en la UAD yo no sé si nos estaremos alargando mucho lo más importante en cuanto al enfrentamiento y a decir las cosas claras que fue con eso de no a la pena de muerte se hizo una hoja informativa en la UAD que al parecer fue muy tirante y no les gustó nada a los que la leyeron no a la gente no a los trabajadores sino a las fuerzas del orden público y por esa hoja informativa nos llamaron nos llamaron a juzgado y claro empeñados en que ya lo había escrito que ya lo había escrito como no vamos a decir que ya lo había escrito pues era imposible pero no podíamos negar que era la UAD porque llevaba el sello y entonces ya habíamos quedado también en la comisión que si pasaba algo en algún momento que lo hacíamos que era cosa de todos o sea que no no iba a haber una persona simplemente la que cargara con el peso de la ley vamos a decirlo así y entonces nos digo no pues ha sido toda la comisión y entonces toda la comisión los nombres los tenían porque los tenían en el obispado y bueno eso nos fueron deteniendo a todos poco a poco a que éramos siete y de ahí es por lo que se nos denunció y tuvimos que ir a orden público por esa geoformativa que a mí cuando me la leyeron una vez porque yo digo pero una geoformativa yo es que siempre como una inocente en el judío pero una geoformativa y que está levantando tanta polvareda pero dice no, no, te vamos a leer te vamos a leer estos párrafos y no sé qué me leyeron allí y dice esto son claramente ujurias contra el jefe del Estado y yo digo que bien no se lo puede decir sí porque claro te va a leer eso una hoja informativa con ideas que estás tratando continuamente en las reuniones que no te parece luego que vaya a ser tan fuerte pero sí aquella hoja informativa estuvo muy bien hecho y trajo mucha cola detrás de ello y luego en otro caso también estuve ahí en los calabozos porque seguíamos con lo de no a la pena de muerte entonces no sabíamos cómo hacerlo pero a esto que apareció por España por ahí un hombre que se encadenaba a la verja de Algeciras con Fibraltar y que era un hombre que escribió un libro que se llamaba Los Encartelados y yo no sé cómo si alguien le invitó a venir a casa o no me recuerdo bien cómo vino Santander y entonces se quedó en mi casa que mucha gente se quedaba entonces juntábamos había literas juntábamos a los dos años arriba y él se quedaba y al día siguiente nos fuimos a los Pilares también con él que además hubo una cosa así como un poco poética porque él nos explicaba de su filosofía de ponerse carteles de lo bueno que era de que era un testimonio muy personal y que se podía llevar adelante claramente y él fue el primer insumiso que hubo en el país porque también iba contra la violencia él era pacifista y bueno pues los niños encontraron una paloma que tenía herida en la patina cogieron a la paloma la curamos en casa y luego al cabo de un mes así fuimos allí y soltamos la paloma entonces mis hijos se acuerdan de eso de la paloma que la curamos y que porque además si soltamos la paloma en los Pinares no sería soltar una paloma sería comerse un bocadillo pero decir ver la libertad que bonita eres las alas y todo eso y bueno todo esto es contestando que tuvo repercusión y te vuelvo a decir que fue una repercusión buena y lo que te preguntaba Marta después de la UAC has militado en otras organizaciones sí 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 perdona que todavía queda atrás del Estado bueno nos pusimos los carteles nos pusimos los carteles es que es como lo demás enfrentamiento y los carteles nos los quitaban nos los quitaban y nos los destrozaban pero entonces nos pusimos letras adhesivas al chaquetón era diciembre y ponían no a la pena de muerte y con eso dijimos las 24 horas del día bueno durante el día y a todos los niños que vayamos iremos con ellos esto lo hicimos dos una pareja y bueno pues así íbamos íbamos con con el chaquetón y con el no a la pena de muerte detrás en la letra y nadie te lo podía quitar y entre las cosas que hicimos ese día fuimos a misa por la tarde la iglesia de los carmenitas pero claro la gente que nos vio alguien se lo dijo al cura nos sacaron allí a empujones y arrancándonos las letras claro nos pusieron en las manos de la policía armada que estaban enfrente que ya venía entonces esto es que fue también importante porque es cuando nos llevaron a la cárcel porque estaban en estado de excepción decíamos no a la pena de muerte sabían por qué era que era por lo del juicio de Burgos y antes del juicio de Burgos por los militantes de ETA y bueno pues ahora ya voy a contestar a él no no bueno por contar estas cosas que fueron las que tuvieron importancia en cuanto pues que que nos separaban de la sociedad nos metían en la cárcel injustamente yo siempre me revelaba y me daba muchísima rabia pero allí estaba ¿cuánto tiempo estuviste en la cárcel? no mucho no estuve en dos ocasiones una vez también por no pagar la fianza por la reformativa ves desobediencia civil si luego todo se ha repetido y luego otro cuando nos quitaron las letras si pues si entramos en diciembre lo que pasa es que nos cogieron las navidades y salimos como a finales de enero así me gustaría encontraros una anécdota que a mí ya me has contado ¿qué pasaba cuando salíais de prisión? ¿la diferencia que había cuando salía una mujer o cuando salía un hombre? ah ya sí ya bueno es eso como lo dije también en el vídeo no bueno pues mientras estábamos en la cárcel pues estábamos las mujeres por un lado también y los hombres por otro y yo bueno me hice muy amiga de de una que era carterista que bueno una mujer buenísima solo que a las 5 de la tarde quedaba con su pandilla en cualquier plaza en la plaza de correr en la ciudad y y daban atracos en la joyería o sea iba se me sacaban las matas de joyas entonces uno distraía al otro plegaba y tal se la llevaba y la había salido muy bien muy bien y muchos atracos tenía 5 hijos y estaba casada con un falagista que no la pegaba estaba desesperada y ella que nos vi a nosotras a Marisol ya mi primera dice hay vosotras mujeres que me tenéis que contar muchas cosas que tengo que dejar a aquel otro le tengo que echar de casa no sé qué bueno pero Dios a mí lo que me propuso un día en serio es en cuanto salamos de la cárcel las dos tú llevas esta villa y yo como tengo el coche preparado de rápida velocidad le diría tú me acompañas a mí en el coche mientras yo doy el atraco y luego yo pongo el coche a tal velocidad y te vas tirando el octavio ya veremos ya veremos si eso se puede hacer o no pero bueno son cosas que recuerdo mucho no que al salir simplemente pues claro niños pequeños mi madre toda la familia revuelta aunque sea un daño me iba a echar del banco no sé qué o qué bueno pues mal o sea esto lo estoy contando ligero pero era un drama y bueno pues ya al salir pues muy bien muy contenta en casa pero una hostilidad total por parte de la gente o sea la gente fue una cosa espantosa lo mal que me trató al salir no los más cercanos en mi pequeño mundo o sea los compañeros de Alaguay y todo eso no y mi familia tampoco bueno algunos familiares no los cercanos también algunos me dejaron de hablar luego con el tiempo me volvieron a hablar y entonces claro me acusaban me veían por la calle y me daban empujones pero tú ¿qué haces a tus padres lo que les estás haciendo sufrir? y esos pobres chiquillos que culpan también ellos desde luego es como si se hubieran compinchado con la policía porque la policía es la segunda detención también es lo que me decían continuamente es como si estuvieran vigilando a mis padres porque tu madre iba llorando de no sé qué sitio a no sé qué sitio y tus hijos los pobres con una cara de pena al colegio y tal o sea fue una presión tremenda lo que pasa es que lo que no sabían los que me metían toda esta presión es que nosotros estábamos como a salvo de lo que nos queríamos y de lo bien que admitíamos todas las cosas que estaban pasando porque queríamos pues una sociedad más justa claro y que luchar por esto no tenía que importar entonces cuando yo cuento esto de que a mí me trataron mal hago esa comparación un poco irónica que es que a mi hermano le tenía por un héroe era salir de la cárcel y a mí en cambio un poco menos que me paleaba una señora que era la lechera con chalechera sí, me dio me dio y bueno pues ahí me di cuenta no en ese momento sino más adelante que era por la diferencia la diferencia porque mi hermano también cuando y otros claro que estaban en la cárcel pues hacían una extorsión grandísima y además si no trabajaba no cobraba pero entonces había una ayuda claro es que se quedan muchísimas cosas sin hablar en cuanto había un detenido pues había una ayuda entre todos muy buena y muy solidaria y en cambio una mujer pues por recordar como estábamos a ser amas de casa el salario no nos faltaba pero sí todas las atenciones y las miles de cosas que unas mujeres hacemos pues no las hacíamos y porque éramos mujeres y no estábamos según la sociedad en ese momento en condiciones de esos enfrentamientos que les parecían unos enfrentamientos demasiado descarados por ejemplo bueno entonces ahora vamos a la pregunta después de la Oax y ya se tiene alguna otra o sea bueno pues yo estaba sí desde el principio quise ya prepararme para ver cuando yo podía según mis hijos que eran un poquitín y mayores empezar a trabajar en algún sitio porque yo quería trabajar luchar dentro del trabajo porque no he contado que mientras trabajé en una farmacia que también encantada de la vida yo cobraba el 20% menos que cualquier hombre estaba yo sola en la farmacia pero era Manceba o sea yo antes de Manceba y cuando venía la nómina era el sueldo y luego el signo de restar 20% menos mujer yo era una buena pero ahora también en muchos sitios pero bueno esto fue la década de los 50 era una cosa tremenda y bueno pues yo todo eso ya se me había revuelto todo además había leído mucho había visto muchas películas también de cineforo y sobre todo lo de las lecturas pues que leía yo en aquellos años leí la peste de Camus que me impresionó y fue mi comienzo casi de alejarme de la idea de vamos a decirlo claramente de Dios y pues la utopía de Tomás Moro a Zola también yo leí casi todo mientras estaba de mamar a María Pequeña leí Germinal de Zola y bueno pues todos esos libros más los debates más el interés que se había despertado en mí en que yo podía ser capaz de hacer algo con los demás contribuyó a que quisiera ya lo primero ir a trabajar para ser una trabajadora más y no sé qué y empecé a trabajar pues en la misma calle todo en mi calle en una librería que puso Ramón de un viadero bueno la hermana y yo trabajaba de tarde y su hermana de mañana digo esto lo de la librería porque ahí es donde vino Manuel González Morante a animarme mucho vino muchas tardes a que yo me hiciera de la organización donde ellos estaban ya todo fue enseguido que era la ORT la organización revolucionaria de trabajadores y entonces yo decía un partido político porque claro por qué no en el PC si yo cuando tuve en mi mano el manifiesto comunista dije esto es lo mío esto es trabajadores del mundo entero un lío y además me llevaba muy bien con la gente del partido comunista que conocí en Santander pero no o sea no se me había ocurrido aparte de que también mi hermano nos comentó que había querido entrar en el PC pero que no lo habían admitido bueno habría que saber qué condiciones puso él o algo así total que no lo del PC por mucho que pueda parecer difícil no se me ocurrió militábamos juntos y también pensaría yo que ya hacíamos lo más importante juntos bueno pues entonces Morant insistió mucho que nos teníamos que organizar como se está diciendo en estas charlas que hay que organizarse y a base de decirme me costó hacerme porque eso sí que me iba a dejar más de casa me iba a meter también en un compromiso que yo lo encontraba un poco fuerte para mí porque me tendría que preparar mucho más para poder también debatir con nosotros de la gente pero bueno pues él y la gente que componía la red en Cantabria era tan querida y tan amiga mía y me daba tanta confianza y para militar es tan importante tener confianza con la gente con la que estás y tener fenellos que bueno que no me costó tanto tampoco hacerme me resistí pero no me costó tanto y fue en la ORT lo que pasa es que enseguida que yo entré en la ORT cuando entré todavía no estaba legalizada y estábamos ahí debatiendo cosas pero enseguida la legalizaron entonces bueno lo que teníamos eran reuniones luego vinieron las elecciones pues en la ORT es donde estuve más que nada y luego claro las elecciones las elecciones hundieron a todos los partidos pequeños a todos de la izquierda incluso el PC también le hundió en parte mucho las elecciones porque querían claro vamos a ver había dos cosas para presentarse a las elecciones si no recuerdo mal una de ellas es hacerse visible o sea ir explicando lo que este partido pequeño de izquierda quería hacer por el resto de los trabajadores por el resto del mundo y y otra cosa era poder tener un puesto que se yo participar ya en la política directamente pues salir sacar diputados o sacar algo representativo a mi lo primero si me gustaba porque entonces se daban mítines y se decían cosas y aunque yo ya veía y una vez se lo veía a mi madre también digo mira lo que piden la ORT y mi madre eso no lo vais a poder tener nunca porque lo que pedíamos en el programa pues se veía difícil de conseguir pero lo segundo lo de formar partido político o sea presentarse a las elecciones siempre me retraje siempre pero si había que ir a la candidatura iba no a la cabeza pero iba pero ya veía yo que eso no podía ser que ese objetivo no era lo ponían como una meta casi pero no no se iba a poder conseguir y si se conseguía sería con muy poca gente y bueno pues nada luego cuando la ORT se juntó con el PT para unificados tener más posibilidades tener más posibilidades de sacar candidato pues ya vi que aquello iba a durar poco porque los de la ORT de Terla Vega no podían ver a los de Santander los de Terla Vega y hasta ahora se puede decir claramente todo y en cambio yo me iba a abrir con los dos porque en Santander porque yo iba a todas partes con el PT a todo lo que hacíamos y en Terla Vega porque eran mis camaradas porque con los de Terla Vega nos queríamos muchísimo y nada bueno se vino abajo y luego lo que se formó aquí en la tabla es algo que dijo el otro día Velasco también y que ahí convergimos ya bastantes organizaciones que era Izquierda Cántabra Unida no recuerdo ahora mismo en qué año fue fue más adelante también entonces ahí estábamos todos estaba la Liga el Movimiento Comunista la ORT la Asamblea de Mujeres como Asamblea de Mujeres ya había surgido y los nacionalistas no sé qué más ya estamos todos ahí y Izquierda Cántabra Unida fue una ilusión o sea que estuvo muy bien y podía haber salido adelante pero tampoco no salió de todas maneras yo sigo pensando que cada vez que hay una iniciativa ciudadana o una iniciativa que pueda albergar que sea honesta gente desinteresada que solo quieran ir viendo los demás que hay que iniciarlo porque en una de esas igual se consigue vale suerte no es que lo crea pero creo que es así o sea que la meta no la veo no la he visto nunca nunca me he hecho ilusiones pero sí alcanzar ciertas cosas y que se divulga en ciertas y esto lo he podido vivir también mucho en lo que es la Asamblea de Mujeres con el feminismo porque tampoco no tenemos ninguna ilusión de conseguir nada fuerte pero claro como es una doctrina por el feminismo por los derechos de la mujer que puedan estar igualados a un nivel de los derechos humanos como los del hombre pero no porque no gusten tanto los derechos del hombre sino porque hay una igualdad pues sí que ahí sí que he visto yo un cambio en la sociedad a mejor y pienso que nuestra aportación está sirviendo también o sea que si tú tuvieras que definir cómo ha sido tu militancia ¿tú crees que ha valido la pena? Ah sí 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 ¿y qué dirías tú ahora para que yo creo que casi todos los martes casi todas las tardes a la persona a la que hemos entrevistado le hemos dicho ¿qué puedes decir tú a la gente que ahora tiene reticencias en militar o que le parece que eso está trasnochado o que ya no va o que los políticos son no sé qué o que los sindicatos son no sé cuántos o que no hay ninguna organización donde se encuentren a gusto ¿qué les dirías Marta? a ver es que ¿tiene sentido militar? sí claro es que claro yo cuando militaba era contra Franco o sea y eso era fácil verlo ¿no? y era y lo íbamos a conseguir aunque no lo consiguiéramos directamente porque se tenía que morir y así fue se murió y eso claro era una cosa que decir bueno bueno pero claro ahora mismo ¿no? con la decepción vamos a decir que hay de la transición a estos días pues sí una decepción que también a veces yo la encuentro absurda porque a ver cuánta gente había ilusionada cuando la transición y cuánta gente luego ha seguido al pie del cañón con la transición o sea con lo que la transición ha propuesto pero últimamente con la corrupción política es que eso es tremendo o sea y porque falta mentalidad y falta conciencia obrera y la gente no si no milita es por comodidad es porque la sociedad de consumo también nos ha ganado ha ganado a la gente a mí si me llegas a preguntarte ahora lo estoy diciendo espontáneamente ¿crees tú que la UAD te sirvió a ti para mucho? pues sí me hizo porque yo creo que sigo siendo la UAD no de fe pero sí vamos a ver por una vida austera porque el consumismo no me ha ganado porque yo sigo queriendo esos valores por la clase trabajadora por la gente modesta por no sé por querer a la gente compañeros compañeros a los de mi calle a mi familia no sé qué y ahora pues está todo se sabe más se tiene más información todo eso y yo creo que todo eso da pereza da pereza para meterse en política no sé para meterse en alguna organización que además si fuera por las ideas que nosotros tenemos creo yo la gente que estamos aquí sería para trabajar a fondo perdido o sea que sería meterte para hacer una serie de cosas entregar una cantidad de horas de tiempo de pensamiento de disgustos y de felicidades pero no para conseguir nada ahora sí que no se puede alcanzar el mismo objetivo a la izquierda vamos a decir del PSOE no lo sé bueno la izquierda unida sí está consiguiendo cosas también yo me alegro mucho también por ello y bueno pues entonces lo que me has dicho merece la pena militar para seguir con lo de militancia pues sí porque no solo es estar en un partido para conseguir eso poder estar en unas elecciones que es lo que a lo que te conduce ahora si te metes en una organización es que quieres que participare en algunas elecciones que puedas tener una representación en unas instituciones no si vas así ya se va equivocadamente yo creo que si ahora es militar es porque te va voy a decir la palabra para terminar así porque te va a enriquecer personalmente porque te vas a encontrar muy bien teniendo la sensación de que haces algo por los demás porque es muchísimo mejor para ti y porque al fin y al cabo la persona individual pues es lo más importante para sí misma o sea lo que ella sienta lo que piense lo que sabe que tiene que hacer y si lo llega a hacer militando en una organización que quiere abrirse y querer el bien de los demás pues me parece una cosa muy buena ¿te parece Marta que les preguntemos si quieren participar en esta entrevista que hemos tenido? a ver si os pregunto a vosotros dos porque yo tengo no, te tiene que preguntar a ti te tiene que preguntar a ti no se ha movido nadie así que muchísimo no se ha hablado porque nadie se ha ido ni se ha aburrido ni ha dicho nada ¿alguna pregunta? has hablado estupendamente bien ¿alguna pregunta que queréis hacer? ¿algo que queréis proponer a Marta? yo solo quiero recordar que cuando ella trabajaba en la farmacia y yo vivía por allí cerca y me enviaba mi madre a hacer algún recaudo yo lo pasaba fatal menos cuando iba a la farmacia que me atendía Marta y era tan buena y tan cariñosa yo recuerdo aquellos momentos que era al único sitio donde iba contenta o sea que además de ir a la farmacia charlabais un rato seguro si, pues que había farmacia fíjate en la década de los 50 una pobreza inmensa en España y era la única farmacia en el barrio de Miranda y era como un ambulatorio de hoy porque yo curaba las heridas ponía inyecciones sin ser prostitucales atentudaba la gente las medicinas sin cobrar si cobrar o sea debiendo a deuda que luego todos los meses teníamos que ir por las casas a ver si nos podían ir pagando algo y tal no solo la gente que no tenía dinero sino los depredadores también los de Avenida Infantes que tenía poco dinero y no nos pagaban las medicinas sí, bueno yo recuerdo la época de la farmacia también muy bien porque sí tenía además venían los representantes y charlábamos mucho leía mucho y también tenía ocasión de leer y de aprender a hacer todas las fórmulas así la farmacia para mí fue una cosa estupenda y claro la farmacia fíjate lo que estoy recordando ahora bueno aparte de que a mí Belén también me gustaba mucho porque era una niña guapísima y pusimos Belén a una sobrina que nació en aquellos tiempos digo ay por qué es una Belén como una niña que vive allí arriba no sé qué pues cuando yo empecé la farmacia tenía 14 años y cuando aquello mi padre trabajaba en la lista de riesgo y cobraba puntos que se llamaba por la mujer que mi mujer vendía pescado mi madre vendía pescado pero era ambulante y no estaba asegurada ni nada bueno pues entonces claro la farmacéutica que era una mujer enseguida me dio de alta en la seguridad social y subió mi padre que era buenísimo y dijo ay que no que no la ponga porque entonces me van a quitar los puntos de la de la empresa y dijo ya no no pero la chiquilla la chiquilla ya es una empleada y tiene que tener la seguridad social a su nombre y con su número y efectivamente sigo teniendo el mismo número de la seguridad social que tuve en aquel momento eso es por la que la señora que fue una farmacéutica como os decimos no y ahí conseguí yo también madurar lo que pasa es que yo estaba completamente inclinada a tener unos hijos y a casarme y porque no hubiera podido seguir trabajando tampoco porque había un código laboral que a las mujeres a la mayoría no podíamos seguir trabajando cuando nos casáramos porque estábamos destinadas pero bueno pero esto de dejar el trabajo y no poder seguir es que era era para casarte y tener hijos para tener hijos como decía hijos para franco pero bueno es que no vale es que no le veía disculpen yo antes antes de decir una cosa que Marta quería dirigirme a los que dirijan los que llevan esto para dos cosas una para animarles a que sigan y otra para decirles que por qué se limita a los años 56 y 76 es posible que nosotros estamos aquí nuestra nuestra plenitud de vida ya estaba en esa época pero tenemos que olvidarnos de que seamos el eje del mundo y el hombro de la creación yo lo extendería a más cosas anteriores y posteriores bueno te contesto brevemente antes de que devolvamos la palabra Marta hay que empezar por algún lado somos unos mindundis y hacemos lo que podemos y entonces vamos intentando abarcando hasta donde llegamos simplemente tiene esta cuestión tiene mucha razón lo que dices y esperemos que si no somos nosotros hay otros que salven y y una matización si quiere por ejemplo aquí en la volágine si puede ser testigo de la gente que está peleando ahora aquí se hacen mesas políticas vienen movimientos de los que están ahora luchando o sea que esto es la memoria un poco acertada pero hay una memoria cotidiana que también se está trabajando vale después quería contar una anécdota que empalmaba de Marta Marta y yo en algún tiempo vivimos con mucha intensidad y las familias una anécdota y es que un día la detuvieron en casa y uno de los polis haciéndose el bueno bueno y probablemente sinceramente le dijo Marta no ves a los niños llorando ¿por qué no dejas esto? y Marta le contestó con una frase lapidaria le dijo los niños lloran pero no lloran por lo que hago yo lloran por lo que estás haciendo pero no lloran un matiz en cuanto a lo que se ha preguntado un par de veces en cuanto la atención a las mujeres en aquellos tiempos y el concepto que había de el abad como todo era pues vivía su ambiente y el ambiente ¿cuál era? pues que las mujeres estaban en un segundo plano y y y que se consideraba que su sitio era la casa primordialmente en la OAS fue uno de los sitios donde yo percibí primero la importancia de la igualdad de la mujer aunque no se lograra en aquel momento y prueba de que de que en la OAS se se practicaba esto y se llegaba a eso es que en la comisión diocesana de la que formamos parte Marta fue la presidenta yo fui el vicepresidente y y éramos antes has dicho que éramos siete no éramos cinco éramos cinco de los cuales dos han muerto Alfredo Osay Pacheco de Corrales y Cionín también han muerto más digo de la comisión de todos Mencho Mencho también era de la comisión y estaba y Elías éramos siete éramos siete y después un comentario sobre en que acabó lo de la hoja informativa y lo del tribunal de orden pública acabamos todos en el tribunal de orden pública en un proceso que se hizo bastante que tuvo bastante relieve por dos motivos el uno porque era una comisión de externa que no dejaba de tener cierta importancia y el otro porque tuvimos unos defensores que eran de lujo en aquellos tiempos Pablo Castellanos Paquita Sauquillo dos de los hermanos Gil Robles y Cayetano y gente que en aquel momento tenía una muchos relieve sí lo que pasa es que yo de aquel juicio vine mal también porque al final yo quise decir algo y no me dejaron Pablo Castellanos me tiró del brazo para abajo porque a mí me parecía aquello como una comedia los abogados disimulaban todo lo de la hoja informativa como si aquello fuera una hoja parroquial que no lo era tenía que disimular todo lo que en realidad nosotros queríamos decir claro que tenía que ser así pero a mí eso no me gustó tampoco porque a mí me gustaba ir diciendo lo que era para ver no para convencernos a ellos sino por ir diciéndolo ya por abrir camino por ahí atrás había una chica que no te veo bueno yo quiero dar las gracias a Marta porque ha sido genial genial tal cual es tal cual te conocí lo mismo entonces es una forma de explicar qué era entonces la sociedad qué era entonces ser mujer y en algunas cosas por supuesto que se ha avanzado muchísimo y en otras estamos igual y en otras estamos igual yo no sé si lo veis vos dos así pero yo que en algunos ambientes progresistas se siga teniendo que defender que somos iguales es muy triste pero lo que me gusta de ti es la forma que explicas las cosas con la sonrisa puesta por mucho que tú no la veas los demás sí Marta y con esa inocencia de la UAC me ha encantado que sigas diciendo militante de la UAC con esa inocencia de la UAC y con esa apertura yo me acuerdo que íbamos de otros partidos y sin ningún problema o sea que no había que decir porque en aquellos tiempos como ahora también estés de no sé quién estés de no sé cuántos notables como el de Torlavera pues la UAC era bastante más abierta que todo aquello en un momento muy difícil muy difícil dificilísimo aquellos locales de Rolasal que os imagino que eran los de la UAC estaban abiertos por lo menos yo nunca vi que se cerrara la puerta para nadie ni que tuvieras que dar una consigna rarísima y otros sí otros locales estaban más cerrados y había iglesias abiertas yo recuerdo la iglesia del barrio pesquero que como decía Alberto Pico lo que la Virgen del Carmen ha oído no lo ha oído nadie de asuntas del PC de absolutamente de todo y eso es porque alguien abrió esa puerta lo mismo que otros la cerraron o sea que aunque a veces es verdad que no se puede generalizar aunque a veces estemos por supuesto altos de Dios y altos de la iglesia pues en algunos momentos algunas personas de la iglesia hicieron algo muy positivo y por eso estamos aquí hoy tres detallines si es que puedo vamos hola 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 yo recordaba el espacio del barrio pesquero y Alberto Pico como en un momento de la charla de Mata como como la posibilidad que tuvimos de reunirnos más de una vez y y también bueno cosas sueltas quiero decir que iré haciendo memoria a la medida que he sido hablando sobre lo que comentamos de la policía lo que llamábamos tortura psicológica ¿no? que quiero decir cuando se detenía una mujer es que por sistema vamos su táctica ellos tendrían sus tácticas de tortura y cuando se trataba de una mujer vamos o al menos en unos casos cercanos era lo que llamábamos la tortura psicológica es decir siempre se aludía si eras madre a la situación de madre si eras hija a la situación como hija o sea pues eso no desesperes gusto tremendo a tus padres o no desesperes gusto tremendo a tus hijos o sea siempre se 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 acaba lo mismo que las condiciones indecentes de aquellos calabozos que incluso se decía las manchas de sangre que había en aquellas paredes que era bueno que era la consecuencia de tortura que había habido tortura recuerdo de algrismo de militante del monte o algo así bueno vomitos de sangre que se quedaron en aquellas paredes y que nadie las limpió nadie las limpió y que luego pasamos otros contemplando pues eso aquella ansiedad y luego por otro lado yo estaba haciendo cálculos y creo que fue pues en el 70 cuando apareció aquel librito de una acelgadez minúscula de Carlos Castilla del Pino sobre la alienación de la mujer y creo que fue lo primero cuatro ensayos lo primero que se leyó haciendo referencia a la mujer como como un ente diferenciado de no sé si os acordáis sí sí y librito es que no estaba entiendo la parte de la editorial pero no alianza era alianza editorial y era cuatro sobre la mujer aquel sí sí lo escribió él desde el punto de vista psiquiátrico o sea cuatro consultas que había tenido pero es que lo que iba a comentar que era gracioso es que ese libro se utilizó como como un poco como gancho sí para que muchas mujeres nos acercáramos a pues o a juventudes o al PC porque dentro las mujeres se empezaban o sea dentro de las organizaciones juventudes o PC nos empezaban a reunir como solo como mujeres o sea como grupos de mujeres claro nos reuníamos todos y también empezaba a sonar aquello de la mujer como la mujer las mujeres el movimiento de mujeres bueno en Francia ya iba bastante por delante la cosa y supongo que se respiraba un poco algo de eso y entonces ya me acuerdo que dentro de algún de los grupos de pues trabajadoras de no recuerdo ahora que sitios eran pero que se empezaban a reunir ya ellas solas dentro de la misma organización las mujeres solas que son un poco los principios de lo que luego fue ya un intento de independización y una salida de las organizaciones hacia el movimiento de mujeres solo de mujeres o sea que un poco cuando has dicho lo de la policía así los calabozos recuerdo que me parece que a ti no y a y a Carolina se lo comete cuando estuviste en casa con la entrevista primera que si a la mujer iban buscándome como mujer y para asustarme o para si si no para que te llorara si no entonces vamos a ver yo estaba en el calabozo ahí no esperando ya sabía yo que iba a tener que estar mucho más y en eso se abrió la puerta bruscamente y entraron tres o cuatro policías jóvenes fuertes y yo estaba sentada así y uno de ellos me cogió los hombros hacia atrás y me tumbó y pues a insultarme y hablarme tan próxima a mi rostro que me salpicaba con la saliva y los otros tres así y en ese momento la de la cara y lo que recordaba lo digo así porque era cuando había en Latinoamérica había tantas torturas y tantas violaciones a las mujeres en los calabozos que incluso entraban perros adistrados y y hacían pues lo que quisieran que hicieran con ellas que yo me vi o sea mientras él estaba allí encima de mí y bueno me va a pasar seguramente que me va a pasar como a una de Latinoamérica y estamos en Santander y no llegué a tener ese terror que tenía que haberme entrado porque se ve que no iba a ello tampoco algo pasó pero mucho miedo y y nosotros ya en un momento determinado esto fueron minutos ¿eh? sí tampoco se atrevía el insultando insultando y nosotros déjala ya déjala ya ¿qué la voy a dejar? el bueno lo que la voy a dejar no sé qué y por fin ya cuando se incorporó y hacían luego me pareció que igual había sido una comedia porque le cogieron a él y le sacaron también de la celda bueno ellos hacían su comedia y claro y digo madre mía que susto me ha dado tan enorme que mal me ha hecho pasar yo me acuerdo perfectamente como uno se ponía en plan agresivo y pues eso y el otro pues intentaba suave y pues bueno ellos tenían también sus tácticas de bueno ¿alguna pregunta más? ¿no? no veo por ahí sí aquí ah perdona es que no tenía Marta yo puedo decirte que tu casa fue una casa de referencia en aquella época una casa de referencia todo el mundo familiar era una casa de referencia yo lo que quisiera aparte que nos dijese ahora mismo ante la situación que vivimos ¿cuál sería tu mensaje a las diferentes organizaciones a las diferentes organizaciones que de alguna manera intenta siguen luchando y sigue intentando cambiar todo esto que nos ha caído así ahora ¿qué les dirías? porque es que yo creo que es que yo tampoco no soy de decir o sea nada ¿sabes? o sea no soy yo por lo que hay que hacer es esto no es mi carácter así me cuesta mucho contestarte me refiero y si te dirías algo en cuanto a que existe a lo mejor que quizás piensas que si habría que unirse más o todo o sea que no haya muchas desgregadas están muy desgregados todos o sea si algo en ese sentido si dirías algo todo eso se puede decir porque si todas las agrupaciones que pueda haber o organizaciones distintos partidos y asociaciones de base estuviéramos más unidos todo sería mejor pero a mí no se me ocurre decir la palabra unidad con la de veces que la he oído en el movimiento feminista no lo importante es unir las mujeres bueno pues a ver por mí la primera o sea que sí bueno pues que haya unión claro que sí y que haya asociaciones de base sobre todo porque en los partidos políticos bueno izquierda unida desde luego no 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 animaría yo a nadie a meterse ni claro por supuesto que no y entonces bueno es un poco yo creo que no sé si lo he dicho antes o no es la toma de conciencia de cada persona si cree que se puede hacer algo más de lo que se hace normalmente que es despertarse levantarse pues hoy hace bueno hace mal me voy a trabajar me voy para acá y ir consumiendo esta sociedad que tal y estar como un poco amargada porque tengo esto pero quisiera tener esto más o que esto me ha salido bien sería otra inquietud o sea sería como dar vuelta a lo que tú estás pensando cotidianamente y decir me voy a preocupar un poco por cambiar las cosas y voy a ver cómo puede ser este cambio de cosas porque hay que cambiarlo no estamos todo el día diciendo que el norte se está comiendo al sur se la ha comido ya y que esa pobreza y esos emigrantes y esos corrimientos de refugiados es tan horrorosos pues eso o sea hay cantidad de cosas donde nosotros podemos estar y nosotros y eso hacerlo y hacerlo de una manera desinteresada completamente entregando mucho tiempo con mucha tolerancia tiene que ser porque si no tienes ahora mucha tolerancia con tus compañeros y compañeras no se podrá hacer nada en cuanto te quieras imponer ya pues te encuentres con el de enfrente porque todos hemos estudiado más sabemos hacer más análisis de la realidad sabemos más a dónde queremos ir y todo a fondo perdido yo lo vuelvo a decir sin esperar nada a cambio porque es que si estás esperando algo a cambio va a ser muy difícil obtenerlo y en cambio lo que vas a obtener es más compañerismo más solidaridad quererte con la gente despertar en ti esos valores buenos que parece que nos están robando cada vez más o que hay mucha gente que dice que han desaparecido de la sociedad que se tiene que volver a recuperar como es pues no sé la solidaridad el 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 acompañamiento o la generosidad que se yo pues si todo esto lo sabemos todos y yo siempre que te voy a decir lo que has dicho este acto yo creo que es un poco la prueba de que lo importante son este tipo de espacios y la idea es que se multiplicaran este tipo de espacios que disculpad para que espontáneamente la gente se haya vuelto a ver perdona disculpad un segundo es que hay otra persona que quiere intervenir este señor sí Marta vamos a ver después de todo después de toda tu experiencia de todos los que has conocido de la lucha que se llevó hemos aparcado pues en este momento pues 35 40 años después ¿qué te parece a ti esta democracia si es de primera segunda de tercera de cuarta regional y quiénes somos los culpables cuidado porque es que no podemos tirar los valores así decirlo algo ¿qué es lo que a tu juicio ha pasado que es un poco en la línea prosigo de Silvia porque algo ha sucedido que todo esto nos echamos la mano a cabeza faltan valores en cuentas falta actitud falta solidaridad uy 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 bueno 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 me suena a muy buenas palabras pero realmente ¿qué habremos hecho mal para acabar con este desastre que vemos de corrupción este descrédito del político esta desesperanza de las nuevas generaciones para confiar en la política no esperes mucho de lo que te voy a decir bueno pero habré reflexionado que mira que te acuerdas de aquello es más importante la reflexión no a mí lo que me parece es que los que tomamos conciencia en aquel momento no la teníamos que haber perdido bien teníamos que haber seguido con una conciencia política y estar arrimando el hombro siempre que hemos podido entonces bueno pues la democracia la transición y todo eso que es que te diga que ha sido un engaño es como una continuidad del franquismo en algunos sentidos o muchos siguen los militares sigue una judicatura ahí que sí que se ha abierto en muchos sentidos pero en otros muchos y menos no sigue los ricos y los pobres sigue los patrones y los explotados entonces ¿qué pasa con la gente? pues que la gente ha querido tener su segunda casa de residencia ha querido tener un coche o dos ha querido montarse en una sociedad de consumo y no quiera verse de tampoco no digo la mayoría porque la mayoría tampoco no es que tenga todo esto que te acabo de decir entonces a mí lo que me parece es que como después de la transición se hizo el bipartidismo que decía el otro día tan claramente Velasco la gente se ha doblegado a ello y se ha extendido como una balsa de aceite como que no se puede hacer nada nada más que ir a votar no he hecho tanto la culpa a los políticos como a la ciudadanía en general ya que me has preguntado ¿qué hemos hecho? ¿qué hemos hecho? pues quedarnos en casa ser unos cobardes no querer seguir arrimando y no querer ver las cosas tal como son y que cuando hay una manifestación una bola general estar allí y luego continuarla y luego seguirla y ver por dónde va un movimiento que puede hacer un poco de cuña en esta sociedad tan corrompida pues eso que la gente no quiere la gente se ha quedado en casa o pero ya sé que no te digo nada que no sepas yo que sé pues salir de nuevo de casa volver a tomar empuje y de esto que la especie humana tenemos solución pues de nuevo que sí ¿eh? es que sí si todos están nosotros la verdad es que veo que estamos todos súper a gusto hablando contigo Marta pero tenemos que concluir agradecerte tu presencia agradeceros también a vosotros y solamente deciros que el próximo martes volvemos a tener un encuentro con militancias en el que vendrá Fidel Manrique que fue la ponencia que tuvimos que cambiar la semana pasada por indisposición y que se celebrará el próximo martes día 12 a las 7 y media y nada más y gracias de momento aplausos 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 solamente una cosita por si alguien por si alguien está interesado o interesado y siguiendo con lo que empezaba Marta el domingo a las 12 del mediodía va a haber un homenaje abierto a Silvino Sariego nos han pedido el espacio sus amigos pero quieren que sea abierto y quien quiera venir pueden venir pasear a las 12 están invitados gracias 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 Gracias.